¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en Caleta de Famara, después de la actuación de Guerrilla Urbana del día de ayer en La Gruya, tras la presentación del documental de José María Depay, Surda, una historia de escorbuto crónico y Guerrilla Urbana. Y los tenemos ahora aquí, pues, yo creo que principalmente la Surda, por el reportaje que un poco se gira en torno a ti y cómo se siente uno después que le hagan una historia así de este tipo. La verdad es que la inversión que me dio hagan una tercera persona, ¿sabes? Porque no está uno acostumbrado a verte a ti que hablan de... y luego que veía un montón de imágenes de conciertos de los que no me acuerdo en absoluto. Yo te puedo recordar, algunos que salen que grabé están en Fuerteventura, de la época cuando estaba el recinto ferial al lado del mar, que tocaron muchas veces con Garrotevil. Otro creo que fue, bueno, el último en el Masquerro y otro en Gran Canaria, en lo que era en Chiamán, que era en frente a la Casa de la Juventud. Era otro de los que también salió... Sí me acuerdo, que era en la plaza... Exactamente, la plaza de Don Benito en Chiamán. Así que ahí fue Garrote, Guerrilla, Inaltado y Requiem también tocó en esa tocada. A mí me falló, me falló la cabeza. Bueno, ya te digo, es un poco... A veces te ríes, pero no de ti, sino que sale cada personaje allí hablando que te ríes, ¿no? Porque lo ves al tío y dices... Y tal, pero fue un rollo bastante emocionante. Normalmente le hacen este tipo de cosas a la gente que preven que se va a morir ya... O que ya están muertos... Y entonces... Pues... Ninguno sabemos cuándo va a pasar. Yo espero que no sea ni una ni la otra, que siga durante muchos años tocando. Yo también, entonces... Pero el hecho de que haga un todo un recorrido vital, ¿no? A ver a mi padre, a mi madre... Verme cuando yo era niño. En casa de mi padre están todas esas fotos. ¿Entiendes? Porque mi hermana la... La febio para... A José María para que hiciera eso. Con otras más. Y él eligió y tal. Y... Pensar que uno era así, ¿no? Al fin y al cabo es el recorrido que has hecho durante muchos años... Claro, claro. Musicalmente y socialmente. Claro, el problema es que... El recorrido vital mío en concreto, de niño hasta adolescente, es mucho más limitado que el que he hecho después dedicándome al rock and roll, ¿sabes? Y entonces, me acuerdo muchas más cosas de cuando era niño que de conciertos en concreto. Salvo alguno que por alguna razón te marca, ¿no? Y te das cuenta de que llevas... Joder. O sea, hace años... ¿Cuántos conciertos? ¿Cuántas historias? ¿Cuánto... ¿En dónde he tocado? ¿Con quién he tocado? Que... Tal, ¿no? En ese momento lo estás pensando y dices... Joder, ¿será posible? Pues si esto no me ha dado más que pérdida. ¿Sabes? Y dolores de tormo y trabajo y nunca nos han remunerado ni tratado de una forma decente, porque en estas islas no existe esa conciencia de que el músico... En cierta forma, los celtas tenían esa conciencia de que, por ejemplo, el poeta que llegaba a un sitio se consideraba como un ser al que había que proteger, agasajar y darle cobijo. ¿Por qué? Porque en las notas creía que un tío capaz de decir esas poesías, cantar o tocar la lira, en cierta forma estaba tocado por Dios. Entonces, entonces, el tipo le elevaba el espíritu a las demás personas. Y por eso siempre le abrían las puertas de todas las ciudades porque los druidas amenazaban que si no dejan entrar al... Ahora no me acuerdo el nombre que tenían los harpistas y tal, pues iban a los dioses, iban a vengar, por tratar bien a alguien a quien ellos han cedido un don. Que es el de ser feliz a la gente, el de contarles historias antiguas que les gusta tal. En Canarias es todo lo contrario. Eso es lo que te iba a decir, estamos contando todo, muy bonito, pero en Canarias eso es un mundo... Yo me he pegado toda mi vida, viendo casos en que se monta un concierto, lo monta una institución, cobra al de la APA, cobra al que monta el escenario, cobra el ese cuento y al final te dice, mira, y ustedes no cobran. Le digo, te da ganas de decir, pues mira, pues que se suba el de la APA a tocar y que si el tocado por Dios es él, ¿sabes? Pero bueno, todos sabemos que vivimos en una sociedad aculturizada totalmente, como es el caso de Canarias, que nos quitaron la cultura realmente nuestra, no nos pusieron otra, no nos reculturizaron, porque en 400 años la corona española no se gastó un doblón de ocho en una escuela. El abuelo de él era maestro y por ser maestro y poeta lo metieron en un saco y lo tiraron y lo fondearon una noche de diciembre de 1936, el abuelo de él. Hay un pibe en Gran Canaria que ha estado escribiendo, creo que lleva dos, tres, va por tres libros y está hablando sobre todo de eso, de toda la represión franquista que hubo en las islas. Vamos a ver, después de toda esa época, llegamos nosotros, en que hay un despegue del capitalismo. Oye, el capitalismo es, si a priori yo creo un producto que creo que me va a dar dinero, yo a ti te doy los medios para que tú, a su vez, te transformes en una empresa, como son muchos grupos por ahí de primera línea, son auténticas empresas, y el resto, ¿qué pasa? Al resto, eso sí, yo voy a España a tocar, a mí nunca me han dejado de pagar, jamás, más, menos, según como salga el rollo, pero ellos tienen ya la conciencia de que un músico que viene cargado con sus guártulos de casa al carajo, o desde la esquina de enfrente, y que ha estado ensayando, que se ha tenido que comprar su equipo, que tiene que pagar un local de ensayo, y que tal, eso hay que remunerarlo de alguna forma, ¿entiendes? Sí, sí, es que al final todos son gastos, una cua, una cuerda, una baqueta, un micro, y el tiempo. El hecho, a lo que voy, es que yo no quiero que me hagan rico con esto. Si yo quisiera hacer dinero con esto, lo habría dejado hace 40 años. Lo único que quiero, no para mí, sino para todo el mundo, para ellos tres, y para los 3.000 tíos que hay en Canarias que se dedican a este Roger, es un mínimo de respeto, ¿sabes? Y tener la oportunidad de contar lo que te nace a ti, ¿no? Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero poder tener esa oportunidad y que a otros le pongan un escenario y unos medios que flipan, porque es amigo del primo, del cuñado, y a uno que tú, con tu humildad y tu rollo, crees que tienes algo que contar, algo que decir, algo que opinar, y lo que te ponen son trabas y pegas por todos lados. Porque no les interesa que tal. Es el tema de quién decide qué es cultura y quién decide qué no es cultura y qué es valorable a un tamaño y tal. ¿Quién decide? Pero igual la más contestatario eres, menos opciones te dan de que entres en sus canales musicales. Es que, bueno, luego ahí entramos en otra faceta del poliedro, digamos, porque esto tiene mucha... Es como una cuestión muy poliédrica y entramos dentro de la cuestión, dentro de la colonia, dentro de la isla y tal. Son regímenes caciquistas, adaptados al siglo XXI, pero que son regímenes caciquistas. Nosotros en Guerrilla Urbana nos pegamos con corrupción canalla 17 años vetados, 17 años uno detrás de otro, vetados en todas las instituciones que ellos controlaban. Son muchos años y mucho aguante. ¿Qué hizo Guerrilla Urbana entonces? Lo que hizo, lo que ha hecho el campesino canario, el mago canario, como tú lo quieras llamar, durante todos los siglos. Cuando hay un cacique que me niega el pan en mi casa, me voy a Cuba a buscarlo. Luego me voy a Venezuela. Pues lo que hacíamos nosotros es ir a la península total. Pasamos frío, pasamos lluvias, noches sin dormir, durmiendo, colega, en el aeropuerto de Baraja, en el suelo. Calamidades no te puedes ni imaginar. Calores caniculares, tío. De decir, aquí me voy a morir porque me va a dar una insolación, me va a caer el suelo, me va a caer el suelo, me va a caer el suelo, una prueba de sonido. ¿Entiendes? Las hemos pasado de todos los colores. ¿Entiendes? Y lo mínimo que puedes aspirar es que no pase como pasó el otro día, en que nos otorgaron un premio canaria al último disco que hemos grabado. Yo no pude estar porque estaba enfermo de bronquitis y no pude estar. Pero otros compañeros estuvieron allí y nos pusieron un perro de presa al lado, tío. Para vigilarnos, por si acaso le íbamos a hacer algo al ex alcalde, por fin. Siempre hay miedo a que la montemos. ¿Sabes? ¿Entiendes? Si tú me dejas entrar en el Teatro Leano, de la Laguna, que fue el caso, que es un, digamos, un sitio que estamos vedados, evidentemente, porque hay miedo muy bonito. Es como el Pérez Galdón, una cosa que, entonces estos tíos van a romper esto, esto ha puesto un bastón, un reguetas, porque es un precioso, ¿sabes? Y me das un micro en la mano, lo mínimo es que te comas lo que yo digo. Y si no... Si te van a dar un premio, te tendrán que dar la opción de hablar, ¿no? Claro. Y si no, no me des nada, me quedo en mi casa, colega, empiezo taca, 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 ella ucula y sé feliz. Y aquí no pasa nada. ¿Sabes lo que te digo? No pasa nada. Sí, sí, a mí... ¿Tú sabes lo que nos dieron de premio? Un pizapapeles, tío. Ya lo sabían, ¿no? Algo en metálico que... No, no, no. Al final te funde más. Nosotros soñábamos... Nosotros soñábamos con que nos iban a invitar a Casa Maquila... Ah, te lo juro. A unas garbanzas con unas papas, tal, y no sé cuándo. Nada. Nada. Y un bocadillo mortadela de colección canal. Pero lo que me hizo gracia no fue en sí el reconocimiento, que no tuvo nada que ver el gobierno autónomo ni el ayuntamiento de La Laguna. Ellos solo eran colaboradores. Porque unos cedían el espacio para la entrega de premios y otros lo patrocinaban a fines de... Propagandísticos, no, ¿cómo se llamaba? Publicitarios. Publicitarios. Realmente eran unos profesionales de la radiodifusión de, por supuesto, de la provincia de Las Palmas, si no, no salimos. Y periodistas que se dedican a este tipo de rollos. Y cuando lo presentó Giro, mira, que vi ahí unas bases, yo lo voy a presentar. Es que no le dijimos ni vale, ¿sabes? Porque diciendo... Ya va, ya de ahí. No, no, ya de ahí. No de por delante, ya. No, no, claro. Lo que pensamos todos a la primera fue, total, lo van a ver y lo van a tirar. Pero luego uno dice, mira, que no, que no... No, 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 que no... Nos escogieron entre los que van a elegir. Igual ya es por el recorrido de la banda, de tantos años, de tantos discos, toda una historia, de toda una historia. Bueno, yo no creo que fuera por eso. Es por el disco. Porque el disco, este último disco, es un disco redondo, de verdad. No, no creo que sí que... ¿Sabes? Al final, mi opinión un poco es que, vamos a ver, el concurso ese o de, como se llame, certamen de premios canarias y tal, al final se resume, que es la opinión de cinco miembros de un jurado y entre ellos eligen entre todos los que se presenten. Al final es la opinión de cinco personas. Bueno, pues, claro, es cuestión de gusto un poco y tal, pero bueno, yo, mi opinión es que el premio es justo. Entiendo que de todo lo que he presentado, si las personas que lo oyeron decidieron que ese es el disco que más le gustó de, ¿sabes? Pues, para mí, yo me siento bien, ¿sabes? Es decir, pues, conseguimos hacer un disco que le gusta a más gente aparte que a nosotros y le gusta bastante y están valorados y encima crean una plataforma que le dan ese reconocimiento al premio. Y encima también, lo quieras o no, estando ahí, das por culo a más de uno, que es lo que siempre también... Lo quieras o no. Sí, es como llegar al centro de Talamatriz y... Hay mucha gente que no se va a alegrar nada de que estés ahí, ¿oís? Sí, sí. Y no solo entre el casicato, cuidado, porque luego está el canario toda la vida que... Tú sabes el chiste, ¿no?, de los cangrejos. Y el balde de los cangrejos. No, no, eso está cojonudo. Es, colega, la forma gráfica de ser el canario, pero así es como es. Literal. Literal. Un pescador que tenía... Que tenía un... Para ser carnado, tenía un balde con unos cangrejos ahí. Y tenía bastantes cangrejos. Y, claro, los cangrejos hacen por escaparse del balde, claro. Y entre todo el mogollón que estaba, había uno que estaba a punto de conseguirlo. Y salta el compadre del pescador y le dice, mira, ten cuidado, porque hay un cangrejo que se te va a escapar. Dice, tranquilo, que son todos de aquí de Canarias. Dice, en cuanto los demás, vean que tiene oportunidad de saldín, tiran todos de para abajo. Abo, dale. Tú de aquí no sales. No olvides, te quedas aquí. Te digo porque luego recibimos algún que otro mail diciendo que era hora de suicidarnos. O algo así, claro, ¿no? Porque por un pizapapeles habíamos tirado y nos habíamos vendido. Nos habíamos vendido. Nosotros, o sea, no. Siempre te encontrarás... Como los favores, ¿no? Toda la vida hacen los favores, y el día que no lo hagas ya... Este tío es un ruino. A ver, por una vez que se reconozca, aunque sea de manera institucional, el mérito del disco y... Que no es institucional, es de... Ese es el tema, que el certamen ese es un tema de una emisora de radio y un grupo de gente alrededor del mundo de la música. O sea, ni siquiera tiene el apoyo promocional de algunas instituciones un poco para apoyar el rollo. Pero la idea viene del mundo de la música, de gente de radio y tal y cual, y quieren poner en valor lo que se produce en Canarias. De todas formas, ya hablando de todo esto, más que un pisa-papeles, para mí, personalmente, tiene muchísima más importancia, muchísima más. Por ejemplo, el abrazo que me dio un punkarra en un concierto que hicimos hace poco en Toledo, el tipo nunca nos había visto. En un sitio pequeño fue poca gente y al final llega el tipo todo emocionado y dice, joder, pensaba que no los iba a ver nunca. Y llega el tipo y me dio el abrazo más sentido que me han dado, colega, en casi toda mi vida. Y yo digo, joder, ¿ves cómo se vale la pena a ti? Eso no lo llenan ni mil pisa-papeles, güey. ¿Entiendes? No, no, ni aunque sean de oro. ¿Entiendes cómo es el rollo? Que haya gente que venga y te diga, tío, ustedes me cambiaron la vida, como José María de Paz, que dice, no, es que yo cuando vi el primer disco quería que era un grupo vasco, porque para la mente de él era imposible pensar que en esta isla situada al suroeste de Marruecos pudiera haber gente que dijera estas cosas, ¿no? Igual pasará cuando están allá, que la gente igual ni creerá que son de aquí, de las Islas Canales. Pero a día de hoy ya todo más fácil. No, no, incluso en la película se ve reflejado por parte de gente que tiene mucha carretera que los tíos dicen, joder, ¿sabes? Estos tíos se lo han dicho, no somos un grupo vendedor, no somos un grupo que llene grandes recintos, nada de eso, pero sí somos un grupo, yo no diría de culto, pero sí un grupo considerado como enredado. Eso sí. Y aparte de España, País Vasco, todas las zonas que han ido, recientemente, además, que hay un mes que llegaron de México, todavía incluso está mejor, ¿no? O sea, la acogida de la gente allí, brutal, por la foto, por los vídeos y por lo que cuentan ustedes mismos, ¿no? ¿Qué tal la experiencia allí por tierras aztecas? Más que agradecido de verte un montón de gente que pensaba también que no iba a haber un grupo como Guerrilla, que nunca jamás estaría por México y estar ahí y ver en persona eso, pues te llena y... sales a comerte el escenario, ¿sabes? Por decirlo así. La gente lo vive con una intensidad en general brutal, pero es por las condiciones de vida tan extremas que hay allí, ¿sabes? ¿Sabes? Incluso uno de los conciertos en que la organización se distinguió por ser un desastre, lamentablemente y tal, oí comentar a varios tíos diciendo pero ¿cómo Guerrilla viene a tocar aquí? Como diciendo es que ellos... es como si fuera otra división, ellos no pueden estar tocando aquí. ¿Sabes? Entonces, entonces, digo que se pensara esta gente, esa gente se pensara que nosotros vivimos de este. Eso seguro. Pero es el valor que te dan en otro sitio que no te lo esperas, ¿no? O sea, cosa que aquí no te pasa. México no pasaba eso, gente que, como dice Miguel, flipaba por verte ahí, y dice, joder, que te querían en un punto que... cosa que aquí no pasa. Y otra cosa, el tema este de los premios es el escenario de la música, que es un argumento. Yo creo que el disco fue también a la trayectoria, tanto a la trayectoria como al sonido del disco, un poquito de todo. Pero claro, estamos hablando de un pizapapeles. A mí de nada me vale que tú me des un pizapapeles, me des un reconocimiento y a los dos meses me quitas una subvención que es con la que nosotros trabajamos para poder salir fuera, te corten el chorro anual. O sea, estabas hablando que me estás dando una cosa como para silenciar un poco el tema, ¿no? Sí, por lo menos que ya te digan el premio, o sea, no te preocupas de cuánto te puede costar sacar un disco. El disco del último es un bastón, ¿sabes? Y claro, es un curro que nunca has valorado aquí, ¿no? Se limita. O sea, te dan un premio y a los dos meses te quitan una subvención con la que tú teóricamente vas a buscarte la vida fuera, ¿no? O sea, y hasta el próximo año no podemos agarrarnos a dicha subvención y es un premio que te están dando las autoridades, que eso es lo que te ha salido en defensa tuya en este caso, ¿no? O sea, un poco de... Es raro. Sí, la doble vara a lo mejor que hay ahí de... Bueno, tampoco... De todas formas, no se le puede pedir penas al horno. ya te digo, que la gente que ha gobernado estas islas el último... que paga la culona aladiño, ¿sabes? No es... O sea... Son... Son su... Los... Son... 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 Exacto. O sea, genéticamente es lo mismo. ¿Entiendes? El... 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 Vamos a hablar ya al español en general, no solo al canario como colonia y todo esto, sino... El... La brutalidad del español ya la reflejó Goya con el dueño... Tú ves el duelo a garrotazos, los desastres de la guerra y todo. Eso es España, España en profundo. Y cuando eso, Franco no vivía. Pero es que Franco se ha muerto y sigue igual. Es decir, el problema no es Franco. Franco fue la exaltación del nacionalismo español llevado a la apoteosis. Ese es el problema. El de creerse que todavía vive en el siglo XVI que son imperios que te cagas. Eso es una puta mierda. ¿Me entiendes? O sea... A día de hoy, por desgracia, parece que se está viviendo una nueva vuelta de... Claro, claro. Disfrazada, pero prácticamente es lo mismo. Esa brutalidad de la que está hablando siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Disfrazada o camuflada un poquito en disfraz de democracia que era lo que mandaba, ¿no? Todos tenemos que ser demócratas porque si no... No, pues si no, si no, si no cambiamos la fallada, los bancos alemanes no nos van a dar dinero para seguir robando. Para seguir robando y acumular más de lo que ya robamos con la dictadura que nuestros padres robaron a los vencidos porque así fue. ¿Entiendes? ¿Cómo funciona el tinglado? Y existe muy poco peso en la televisión de los músicos. Tú te vas al gremio de los dos actores y para que se calen. Te lo puedan decir... hay que ir saltando, señores, porque se nos escapa el avión. Disculpen las molestias. Mil preguntas se quedan, o sea, que le trae que ver una segunda parte en la entrevista y nos veremos, seguramente. Y volveremos a hablar otra vez. Que se van molando, nunca mejor dicho. Manavit online. Manavit online.